¡Cappuccino para el jefe! ¡Cappuccino, cappuccino! ¡Cappuccino, cappuccino! Date un gusto especial con el Café Cappuccino, que es rico, suave y tiene una exquisita espuma. Disfrutá todos sus sabores. Buenas noches, ¿qué tal? El gusto de siempre. Aquí estamos, como todos los martes, para brindarle este panorama deportivo del fin de semana. Hoy vamos a estar centrados en lo que fue la segunda fecha de este campeonato clausura, que nos tiene a todos con una incertidumbre brutal. Porque, en definitiva, los resultados que se dieron no los tenías, en principio, como los resultados que se podían dar. Había otra perspectiva de lo que podía ocurrir el fin de semana. En definitiva, ocurrieron cosas que no estaban en los planes, pero esto marca la pauta de la paridad que existe en el fútbol de San José, en este torneo clausura. Y que cualquiera pierde puntos con cualquiera. Y esa es la realidad. Aquí tenemos que tomar en cuenta eso, que es así la realidad. Cualquiera puede perder puntos con cualquiera en este torneo. La lógica indica otra cosa, pero a veces no es tan así. No hay tanta lógica. Un fin de semana que, lamentablemente, el fútbol de San José está de luto. Falleció el sábado en la tardecita Mario Borteiro Parolini. Este hombre que se vinculó como deportista en San Lorenzo, según tengo entendido. Tuve un pasaje por Central y algún otro equipo más de nuestro medio. Pero que también era un estudioso de esto del fútbol. En lo personal lo conocimos a través de algunas cosas que realizábamos en aquella época en Expectativa. Cuando realizábamos aquellos homenajes a las figuras inolvidables de nuestro fútbol. Y un día quería datos y quería tener más o menos alguna reseña histórica de lo que fue el Bochón Caputi. Y bueno, Diego Ruiz en ese momento me dijo, el hombre que te puede dar una mano, que te puede ayudar y que lo conoció muy bien, era Mario Borteiro. Y de ahí en más, para mí fue un referente en todo lo que es historia a nivel del fútbol de San José. Porque él era muy estudioso de la historia del fútbol de San José. Y realizamos una linda relación. Él siempre me decía que miraba el programa, que él se enteraba mucho de todo lo del deporte local a través de Sport TV. Y eso a mí me enorgullecía mucho. Y por eso digo, siempre fue un referente. Y cuando tuve que recurrir en algún momento a datos históricos o a hechos, como por ejemplo la fundación de la Liga, los primeros equipos de nuestro fútbol. El por qué ese permanente destaque de que San José era una de las ligas decanas del fútbol del interior. Bueno, todo eso era la palabra de Mario Borteiro, un gran estudioso. Junto a Jorge Perroni también se recopilaban muchos datos históricos. Y creo que está bien esa historia. Y hoy San José le tiene esa deuda con Mario muy importante en el sentido de que quedó el legado de todo lo que él investigó. Y está bueno. Hay una cantidad de datos. Yo tengo un programa grabado con él cuando la Liga se fundara, hablando de la fundación de la Liga, un programa espectacular que hicimos en su casa, que nos atendió notable y empezó a contar anécdotas brillantes y todo lo que él había recogido históricamente investigando en los diarios de la época. Bueno, recordando charlas con figuras de nuestro fútbol. Se fue Mario Borteiro. El saludo para su señora esposa, para Iris, para todos sus hijos, sobre todo Luis Mario, con quien nos une una generación. Somos de la misma generación, pero también a sus hermanos y a su hermana. El saludo, el abrazo fuerte por un momento difícil. Se fue un ser querido y eso duele mucho, pero no solo duele a su familia, a sus amigos, sino duele al fútbol de San José. Se ha perdido una figura importante, pero ha quedado su legado. Y creo que todos esos datos que recogió van a quedar para siempre porque él se encargó de que se supieran todas esas cosas. Y es muy importante el saludo, el recuerdo y el homenaje para una gran figura del deporte local y una gran persona como fue Mario Borteiro. El siguiente espacio llega a usted por gentileza de Médica Uruguaya. La salud que avanza. Nos metemos de lleno ya en el fútbol local, pero no solo en el campeonato apertura, clausura diríamos. Nos vamos a meter en el torneo sub-15, volvió la sub-15, volvió el campeonato nacional sub-15 y San José recibía a la selección de Rodó, precisamente a la selección centro de las ligas centro de Soriano. Y bueno, ahí estaba San José enfrentando a esta selección, victoria con lo justo. Usted, cuando, esto cabe justito para hablar de la sub-15, cuando ve el carné de algún adolescente o de algún niño escolar que dice, puede y debe rendir más, o dices, actuación satisfactoria, pero puede y debe rendir más. Yo creo que cabe exactamente así, puntualmente, a esta selección sub-15. Actuación satisfactoria porque se consigue el objetivo, pero puede y debe rendir más. Aquí vemos el compacto de lo que fue la victoria de Maragata frente a la selección centro de Soriano. Ahí aparece la selección sub-15 de San José en su tercera presentación en este torneo nacional de la categoría, frente a la liga centro de Soriano. No, el equipo Maragata que jugó con Machado, Lapeira, Cecilia, Ventancor, Rocati, Silvera, Cantini, Perera, Bataglino, Boggio y Burgos. Mientras tanto, el conjunto de Liga Centro lo hacía con García Martínez, Valentín Camacho. Paredes, Berto Lochi, Gutiérrez, Pozes, Salvatierra, Martínez y Cabrera. Tímido remate que se va por encima del travesaño ahí, el remate de Ecuador. Perera. El que se viene es Facundo Lapeira por izquierda. La falta del 3 de Brian Valentín. Valentín, buena trepada por el sector izquierdo de este chico de Campana. Y el árbitro que va a determinar la tarjeta amarilla para el número 3, para Valentín. El centro y el remate que despeja con los puños el arquero otra vez. La pelota que queda ahí nomás en ese entrevero de jugadas. Otro centro más de Boggio. La buscaba el jugador Diego Bentancor. Y la terminan despejando nuevamente. Otro, Silvera, que la manda otra vez al área. El que la busca es Burgos. La sacan de la línea. Y otra vez de la línea la terminan sacando increíblemente. Se lo perdía el conjunto de San José. Ahí está, Burgos que llega y anticipa ante el arquero García. El despeje, algo defectuoso del hombre de la selección de Liga Centro. Y después la termina sacando, no sé, con el hombro la termina sacando. Cuando termina despejando Guzmán Camacho para el conjunto verde. Desde el fondo ataca San José. El intento y el disparo por arriba del delantero Maragato. Boggio que la manda cruzada. El remate de Facundo Pereira. A las manos del arquero García que se queda con el balón. Otra vez San José. Gandini. Gandini que intenta. La pelota que la van sacando. Otra vez el conjunto Maragato. Cecilia que la cruza. La van a dejar corta por parte de la pera. Y posición adelantada. Terminaba cobrando el asistente. No podemos precisar. Pero ahí parecía que el hombre estaba habilitado. Pero había que ver dónde estaba la posición del jugador de visitante. Después que partía el pase. Otra vez San José al ataque. El disparo. Por arriba, por arriba. Se va afuera. Y ahora se viene la visita. Liga centro de Soriano. El centro. Le queda para el jugador Camacho. Y termina siendo de Lucas Machado esa pelota. Cecilia con este centro. Queda ahí nomás. La buscaba Burgos. El disparo de Pereira. Torcido. Y la terminan despejando. Nunca termina de concretar bien San José. Una buena pelota. Lateral. Y la falta. Sobre el jugador Maragato. El tiro libre. El que anticipa es Bataglino. Y el gol de San José. Gol del conjunto Maragato. Lucas Bataglino. El goleador. Ahí vemos nuevamente. Anticipa. Y manda esa pelota al fondo de la red. Para que San José. Pusiera las cosas. Uno a cero. El centro es de Boggio. De Milton Boggio. Aparecía ahí. Lucas Bataglino con ese giro. Perfecto. Del número ocho. Para que San José se pusiera en ventaja. Uno a cero. San José uno. Liga centro cero. Partido que se jugaba en el Casto Martínez. La guarda en la tardecita. Y ahí terminaba el primer tiempo. Ya nos metemos en el segundo tiempo. Gana bien. Sabe que se puede... Ataca el equipo de Liga Centro. El disparo queda ahí nomás. La pelota que queda media enganchada. Otra vez. Y ese balón que se va afuera. La miraba atentamente. Atentamente. Otra vez. Y la falta. Sobre el jugador de San José. Un buen enganche que hizo ahí. Era la peire de él nuevamente. La peire nuevamente. Y la falta. Que va a ser cartón amarillo para el ocho. Para Pose. El centro otra vez de Boggio. La pelota que la despejan. Intenta nuevamente el conjunto Maragato. Posición adelantada ahora. Ahora en ese tiro. El arquero García. Y acá se viene otra vez San José. Buena combinación. De el equipo de San José. Era el remate. Y el arquero que se quedaba con el balón. Cuando llegaba. El número 16. Rubén Perera. Rubén Facundo Perera. El centro. Que ahí nomás. Burgo que no podía. El toque atrás. Y el disparo. Para que se luciera nuevamente García. El árbitro pide la pelota. Y el final. San José. Ganó 1 a 0. Frente a Liga Centro. Este espacio. Llegó a usted. Por gentileza de Médica Uruguaya. Y la salud que avanza.